¿Máscara? Sí. A ver, ¿me lo mostras? A ver. Qué bonita. ¿Y cómo se usa eso? Hoy comenzó el receso escolar y ya se vienen realizando distintas actividades en Medioteca, Tecnotec y Centro Cultural para que los chicos en vacaciones también aprendan. Una máscara. ¿Y la máscara de qué color le has pintado? De roja. ¿Y qué le van a poner a esa máscara? ¿Lleva pelitos? ¿Qué lleva? Pelos. Pelos. A ver, ¿me lo mostras a tu máscara? Una de las actividades más elegidas por los chicos tiene que ver con la ciencia y la tecnología, en especial con la creación de robots monitoreados por Internet. ¿Qué estás jugando? Un juego de... ¿Viste con tus amigos, con tus hermanos? Con mi hermana. Estamos haciendo un barco y un robot. ¿Y el barquito y el robot qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se hacen? A ver, me contás. Nosotros ponemos los bloques, uno encima del otro y así armemos las cosas. Este robot va a levantar latas, suponemos que una matemata, latas, que va a tener dos manijas, la va a grabar y la va a ir levantando, se va a ir moviendo y la va a poner en el lugar. Tenemos dos áreas en esta sala, que son la parte de informática, de las computadoras, que ahí hay más de 300 juegos educativos, que son todos muy divertidos, pero de paso aprenden algo. Y la parte de robótica, en realidad está repartido, o sea, las dos salas están permanentemente llenas de chicos y les gusta a todos. Hay algunos que prefieren vienen y se quedan en las compu y otros piden directamente para armar un robot, poder programarlo y demás. Está permanentemente lleno, a tal punto que normalmente nosotros el horario habitual es de 9 a 17, lo hemos tenido que extender hasta las 21. O sea, durante toda esta vacación de invierno va a estar abierta la sala de robótica y de informática de la Tecnoteca de 9 a 21 horas.